La Claudita, tal como tú me lo pediste, estoy acá en Coconocro, en la casa de estos chilenos amorosos que fueron tan gentiles de recibir y apachar, como decimos nosotros, a Pilar en estos momentos tan difíciles. Acá está ella, te va a saludar y bueno, para que tú veas que realmente está tirando para arriba. La Claudia. ¡Hey, Flacuchenta! Mi gorda hermosa, muchísimas gracias desde que pasó todo esto, he contado con tu apoyo. Sé que estoy en tus oraciones, todos los días me estás poniendo mensajitos, me preguntas cómo estoy y de verdad valoro mucho todos esos gestos. Siempre hablas muy bonito de mí, me tiras a tu apoyo por las redes sociales, y estoy infinitamente agradecida, así que te prometo que cuando vaya a Chile nos vamos a tomar una cervecita juntas. Quiero agradecerte y de verdad, pues nos vemos muy pronto y gracias por mandarme esta otra hermosa muñequita. Así que nos vemos, un besito. ¿Ves? Cumplí y acá estoy y cuando vuelva de nuevo, voy a venir a verla de nuevo. Beso, chao. ¡Qué lindo! Sí, lindo. Lindo porque primero la María Paz es una amiga que le tengo mucho cariño, la Pili estaba necesitando algunas cosas y uno como que trata de moverse siempre para que se le facilite dentro de lo que uno puede hacer por... Como siempre lo digo, yo también soy una inmigrante, me siento muy acogida en este país y todo, pero vivir en una situación como la de Pili siento que es donde uno tiene que estar presente. Yo nunca fui amiga ni muy cercana a la Pili, pero sí la conocía de Morandé y todo, y a mí me gusta estar con la gente cuando uno realmente la necesita. Soy bien especial en esas cosas y así como en algún minuto estuve con Gonzalo Cáceres también, no siendo amiga, creo que es cuando uno más necesita de las personas, aunque no tengas ningún lazo ni ninguna relación. Así que a mí me hace feliz que la Pili tenga esa garra y esa fuerza, porque no es fácil, porque ella trabaja con su cuerpo, tiene una cicatriz importante en varias partes de su cuerpo y hay que apoyar, hay que estar ahí con la gente cuando realmente lo necesita, ¿no? Y creo que es una buena mujer y que va a salir adelante muy luego. Y a través de este contacto que tú has tenido con ella, se arman puentes y redes muy interesantes. No sé si podemos contarlo, pero bueno, no vamos a ser indiscretas, pero hay un kinesiólogo muy importante que estudió fuera de Chile también, que es Jorge Reynoso, que trabaja como en un centro de terapias que tienen que ver con el agua, con rehabilitar en el agua. Y él, a través de la Claudia, digamos, le mandó el teléfono a la Pili y le ofreció una rehabilitación gratuita acá en Chile cuando ella regrese, para que ella pueda volver a caminar y para que no quede cojita, porque si no lo hace bien su rehabilitación, podría quedar con un problema, digamos, de caminar. Y para una modelo eso es tremendo. Pero imagínate los puentes de cariño que se arman, bueno, que a mí me ponen muy feliz. Sí, tiene razón el tema de los puentes y también el tema de sentirse acompañada. Es por eso que, bueno, Michael maneja más el tema, ¿no? La psicóloga que viene de la Chile, Alexandra Vidal, Michael. Cuéntame un poquito. Sí, lo que pasa es que Alexandra con la Pili se conocían de antes, justamente, de el no eres tú, soy yo, de esa época. Ah, claro. Tenían un contacto, no son amigas íntimas, pero Alexandra tenía un viaje a Miami y pasó a visitar a la Pili. Y como intruso fuimos a preguntarle a Alexandra cómo la vio, cómo estaba el ánimo de Pilar, y esto es lo que nos dijo. A ver. Bueno, yo fui a Miami y Pilar Ruiz me pidió, si acaso le pudiera llevar unos fármacos para los dolores, así que se los llevé y le invité a pasar un día conmigo en el departamento, en la playa, le invité a almorzar, para sacarle un poco de su estado, que en el fondo vive en quinesioterapia, en toda esa cosa. Me llamó la atención lo bien que está psicológicamente una persona con una valentía, con una entereza, con una resiliencia, bien, positiva, con ánimo, está practicando más de lo que corresponde. Ella va a kinesiología, que está pasando un poco mal por la parte económica, porque cada vez ponte tú que vas a terapia y kinesiología, son 100 dólares, que tiene que ir por una hora, y necesita bastante, entonces ella inconscientemente sigue haciéndolo de ejercicio en su casa. Por lo tanto, a mí vivía con un burrito, y ha ido avanzando cualquier cantidad, yo estuve muy aprensiva, porque caminar en la playa con un burrito me asusté, no apoya bien el pie, pero sin embargo, ella tiene, lo que te digo, que me llama la atención la entereza, la fuerza interna que tiene. Estuvimos un rato solas, yo estaba con una amiga, nos dejó solas, para darle un poco de contención psicológica, y la verdad es que hay personas que a veces te llaman la atención, que son, como te decía anteriormente, resilientes cuando tú te pasan cosas tan fuertes, tú puedes salir adelante, no, lo explico para la gente que no pueda saber, lo positiva, lo energética, lo motivada que está de poder lograrlo, tiene alguna cicatriz bastante como fea, para lo que ella, su cuerpo y todo, pero se lo toma con humor, tiene sentido el humor, y está dispuesta a hacer todo y más para poder salir adelante. Tiene hartas ganas de volver a Chile, estar acá recibiendo el cariño, la gente se ha portado muy bien, le ha mandado muchos mensajes, con mucho cariño, de hecho, ella subió unas fotos nuestras a las redes sociales, sí, y me pasó una cosa increíble, porque yo no sabía, y de repente, como que me empezó a llegar a mi Instagram muchos seguidores, yo dije, se me habrá colado una foto, habrá pasado algo, en qué minuto mandé algo que no vi, y me di cuenta que había sido ella, y ahí pude darme cuenta del cariño que le tienen las personas a ella. De verdad que es un ejemplo, el accidente que tuvo fue bastante grave, tú sabes que murió una persona al lado de ella, hubo una muerte, otra persona quedó una herida, lo de ella fue bastante fuerte, en un país ajeno, la parte económica, el querer venirse, y aún así, ha salido adelante, está con la compañía de su madre, que le ha apoyado cualquier cantidad, el cariño de todos nosotros que ella recibe, y eso es bueno. Oye, ahí estaban las declaraciones de Alexandra, una linda además, Alexandra es una seca, ella ha armado... Y experta en asertividad. Sí, experta en asertividad, y también en programación neurolingüística, que es como organizar la mente para poder hacer un montón de cosas, dejar vicios, bajar de peso, muy buena terapeuta. Pero hay algo que me gustaría rescatar, Osvaldo, que tiene que ver mucho con nosotros también, que es el sentido del humor. Ella dice, Pilar está con una actitud positiva, gana horas, pero además tiene mucho sentido del humor. Bueno, tiene que ver con la forma que vemos las cosas, cómo nos programamos, nuestra cabeza, y nuestra mente es lo más importante que hay. Jura enfermedades, nos hace sentir mejor, obviamente que si ella tiene una actitud así, positiva, riéndose, ella va a salir adelante más rápido de lo que debí se hacer, digamos. Seis meses le diagnosticaron a ella, ¿no? De recuperación, ¿no? Sí, en un minuto, sí. Esto va a ser en menos rato, se nota que va a ser en menos rato, se nota que tiene una disposición completamente distinta, va a viajar al Chile antes, me parece súper bien, también me parece muy bien, que el video que nos manda se ve como una familia, no se siente como Miami, ¿no? No sé si me entienden, no es una cosa súper normal. No es como un video así típico de Miami, playa, no, se siente como una casa, como un hogar, una familia. Y cuando uno está dentro de una familia así, obviamente que todo se ha amarrado. Oye, importante varias cosas que dice Alexandra en la cuña, el tema económico. Acá hay un tema súper importante, la Pilar tiene una deuda bastante, bastante grande, que tiene que saldar, que tiene que ir pagando, de repente llegan ayuditas, pero no alcanza. Hay una deuda en cuanto económico muy grande. ¿Y cómo sobrevivir además? ¿Cómo sobrevivir? Porque ella está pagando una especie de arriendo, entre comillas, está pasando plata por vivir en ese lugar. Y también mensaje, no sé, a la gente que la visite, que vaya con ella, que no dejemos de lado a la mamá también. Yo creo que acá muchos hablan, y con Alexandra conversaba, de lo positiva que está Pilar, y que nos encanta y te mandamos un beso, y todas las buenas vibras, Pilar. Pero también para la mamá es tremendamente complejo. Y de repente, uno como que se olvida a la gente que está alrededor, y acá ella también necesita la mamá de Pilar, una contención bastante importante para poder enfrentar el día a día. Oye, mandarle un saludo grande, Claudita. Muchas gracias por tu gestión en recibir este material. Yo pago las chelas. Ah, y está ahí. Yo voy a pagar la punta. Yo voy a pagar la punta. La chela, me sigo a Pilar, que siga adelante y que tenga la fuerza suficiente para darle vuelta la mano al destino. Gracias.